en la república dominicana mientras continúa el desplace de haitiano que voluntariamente se van a su país otros cientos están desesperados por entrar en busca de abastecimiento de los diferentes alimentos tratan desesperadamente de entrar a república dominicana porque según dicen están carentes de los alimentos y productos básicos en tanto haití sigue viviendo momentos de tensión porque siguen las bandas con la zozobra en el pueblo la realidad es que del lado dominicano a pesar de que no ha ocurrido incidentes muchos en dajabón dicen estar con mucha tensión en tanto esta y otras localidades fronterizas siguen altamente militarizadas en otra información según informe la tasa de homicidios descendió en quisqueya se situó en 12.1 por ciento por cada 100 mil habitantes registrando una disminución de 1.7 por ciento respecto a junio de este año según el ministro de la presidencia yo el santos son resultados que obedecen al trabajo conjunto de los distintos organismos de seguridad del estado como parte del plan de seguridad ciudadana donde las cifras de este año también en hechos delictivos muestran una reducción de un 14 por ciento por último y cambiando el tema entrando en la política en república dominicana cuatro dirigentes se disputarán este próximo domingo la candidatura presidencial del oficialista partido revolucionario moderno desde ya han convocado para las primarias más de tres millones de militantes según dicen dirigentes de dicha plataforma política cabe destacar que son los contendientes el actual presidente dominicano luisa binader quien se reelige guido gómez mazara ramón alburquerque además de delia josefina ortiz todos destacados profesionales es bueno decir que para este proceso hay inscritos otros tres mil ochocientos setenta y seis precandidatos a cargos congresuales y municipales para las votaciones serán habilitadas cinco mil ciento cuarenta y nueve mesas y mil quinientos dos recintos electorales por lo que el llamado es para que cada militante verifique con tiempo su lugar de sufragar un saludo un saludo un saludo